Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Isaías capítulo 53 versículo 5 dice Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de la paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados Cómo olvidar este inmenso sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario Entregando su vida y derramando la última gota de sangre por nuestros pecados La Biblia dice y el profeta Isaías profetizó 800 años antes de ese Cristo Que iba a ser llevado a la cruz del Calvario, que iba a ser herido Y que iba a cargar sobre él todo el pecado de toda la humanidad Y que por la llaga de él íbamos a recibir milagros y sanidades Cómo no darle gloria y honra a aquel que nos amó y entregó su cuerpo Entregó su vida Amigo, hermano, todo aquel que me está escuchando A través de este versículo del día Dale gracias al Señor porque hay alguien que murió por ti Dale gracias a Dios porque hay alguien que entregó su vida por usted Éramos nosotros los que debíamos de estar crucificados Pero él tomó nuestro lugar de pecador y derramó su vida a favor de todos nosotros Ahora solamente es el momento de venir a Cristo De venir a Dios Es el momento de correr a la presencia de Dios Para que Él pueda sanar tus heridas Y pueda perdonar tus pecados Dios los bendiga Este es el versículo del día